Música Perdí la esperanza que yo había soñado con una mujer querida Después que la quise se fue de mi lado amargándome la vida No sé si buscarla o sufrir con paciencia lo que me marcó el destino Con feliz y el cielo que me dé licencia de mirarle en mi camino Música Yo siempre borracho me paso la vida a ver si tomándola puedo olvidar Pero su recuerdo me sangra la herida y ya muy borracho me pongo a llorar Música Es una esperanza que se ha terminado Después de tanto quererla Me dieron noticias que se había casado y no volveré a tenerla Música Si vive dichosa que Dios la bendiga yo voy a seguir tomando Música Pero por su culpa se arrastra mi vida yo voy a seguir rodando Música Yo siempre borracho me paso la vida a ver si tomándola puedo olvidar Música Pero su recuerdo me sangra la herida y ya muy borracho me pongo a llorar Música 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 Música